¡Pasa la vida! Yo creo que ya a estas alturas no se puede definir tanto, ¿verdad? ¡Pasa la vida! Mi manager también tiene su prioridad, ¿no? Y me gusta un tema de que hago yo, que es por la rama del laurel. Es una alegría. ¡Venga ahí! ¡Una por la alegría! Este es Federico García Lorca. ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! Ay, por la cama de la vida, ay, mandó caloma oscura, ay, la una, ay, era yo, la otra, y era la una. Ay, ven, chica, yo me guié, ay, donde esta mi cheto oscura, ay, en mi corazón, la diosa, ay, en mi corazón, la diosa, ay, en mi corazón, la diosa, y en mi garganta, y yo, la diosa. Ay, yo, que estaba caminando, con la piedra, con la cintura, ay, mi tomada, y la venía, ay, y a una muchacha venuda. Ay, ven, chica, yo me guié, ay, donde esta mi cheto oscura, ay, en mi corazón, la diosa, 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 ay, en